Está la venta de fruta. Doctor, haciendo compras. Haciendo compras, doctor. Sí, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué opina sobre esta situación que estamos atravesando? Sé que usted es médico del hospital, pero está usted, por la edad no puede todavía continuar con su trabajo. Así es. Pero eso no le quita de ser el decano del colegio, perdón, el presidente del cuerpo médico. Presidente del cuerpo médico. Doctor, ¿qué opina de toda la situación que se está viviendo en el hospital y en el sector salud y en general en Anga? Bueno, respecto al hospital, mañana tenemos una reunión con el director, con el comité del cuerpo médico. Entonces, vamos a ver todos los problemas que pueda haber en el hospital. ¿Qué problemas usted ha podido visionar, escuchar, las quejas de sus propios colegas? Lamentablemente hay muchos médicos ya fallecidos, sobre todo en la zona de selva, ¿no? Así es. Pues, primeramente, pues, el plan estratégico que se hizo todavía parece que no se cumple, ¿no? Por ejemplo, el local de COVID-19 todavía no está concluido en el hospital. Entonces, se están utilizando ambientes del hospital y usted sabe que eso ya está contaminando ya pabellones del hospital. Debería haberse reunido a otro lugar, doctor. Sí, así es. Eso era, pues, el plan estratégico, pero de contingencia, pero hasta ahorita no se realiza eso. ¿Otras quejas de entrega de las EPPs, los pagos, como debe ser? Eso mañana vamos a ver, porque ya hay, como no voy, posiblemente los contratados y los administrativos también están en licencia. Vamos a hacer el pago de los colegas y del personal. Ahora, ¿el cuerpo médico de qué manera también está contribuyendo? ¿Lo hace así como lo hace el colegio médico a nivel nacional? ¿Por ejemplo, en trasladar a los médicos, colegas suyos, de la zona Iquitos a Lima? Claro, eso lo está haciendo la nivel central, el colegio médico, para el apoyo de todos los colegios a nivel nacional, para el traslado de Iquitos y de Loreto a Lima. Doctor Arana, ¿usted siente que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, se está olvidando de los médicos, de los trabajadores de salud en general? No tanto de los médicos, sino el problema y su integridad de su salud. El problema es de que el sistema de salud es caótico a nivel nacional, usted ha visto. Ayer ha hecho una denuncia el doctor de que 54 camas de UCI de San José de Mayo están funcionando 4 o 6. Imagínense. Entonces yo pienso que ya hay que ponerse la mano al pecho y pensar en cambiar el sistema de salud. ¿Nuestro UCI acá también no es ninguna diferencia? Lamentablemente sí, pues hay ventiladores que han estado malogrados o están funcionando 2 nomás. Muy bien. Doctor Arana, acúdense y gracias por esta diferencia. Gracias, ayudo. Muy bien. Estamos acá.